Hablamos ahora con Don Gustavo de Luis Martínez, su especializada es la etnomología. Y bueno, hoy que ya son los cambios también de temporada, que siempre pues de verdad que vienen los resfriados, vienen estas cosas que muchas veces no comprendemos, el por qué, las alergias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto y mucho más, porque ya él me recordaba que ayer fue el Día Internacional sin Tabaco. Y bueno, pues estos temas vamos a tocarlo, él es uno de los mejores en su especialidad y por eso está aquí, en el Hospital Internacional Sani. Buenos días. Buenos días, está encantado. Nos alegra mucho hablar con usted, porque realmente que es uno de los problemas, ¿no? Ahora bueno, si quiere empezamos mejor por lo del tabaco que fue ayer, que lo tenemos tan recientito, reciento, y luego vamos a hablar de esos cambios de temporada que nos afectan también tanto, y sobre todo ahora, de las alergias. Sí, bueno, recordar un poquito de eso, que ayer fue el Día Mundial sin Tabaco y que sigue siendo a día de hoy considerada la enfermedad más frecuente en el mundo, que se dice de una manera muy sencilla, pero efectivamente causa a día de hoy una cantidad de mortalidad y de patología considerable. Se considera que en España mueren más de 60.000 personas al año como consecuencia directa del tabaco, algo que son unas cifras brutales, y 6 millones de personas al año en el mundo mueren como consecuencia de esto, ¿no? Es decir, es un problema fundamental que debemos de tener, sobre todo, que está a nuestra mano, y nosotros como especialistas intentar un poquito, pues, concienciar a la población de que es un problema muy, muy importante, y por tanto no llegar, como decimos, a tener ningún síntoma para dejarlo, ¿no? Muchas veces necesitamos buscar un motivo para dar ese paso, para dejar el tabaco, y lo que debemos intentar es que no lleguemos nunca a eso, ¿no? En España todavía fumamos, fumamos, no me incluyo, por supuesto, fuma un tercio de la población, y aunque hubo hace unos años con la última ley antitabaco, hubo una mejoría, hubo un descenso en el número de fumadores, otra vez hemos vuelto en este último año a subir en ese número de fumadores. Por tanto, incidir en la necesidad, ahora que hablábamos del tema de alergia, del tema de asma, el tabaco es uno de los principales motivos por los cuales estos pacientes alérgicos o asmáticos empeoran de su sintomatología, puesto que el humo del tabaco genera una inflamación, que ya ellos tienen una cierta tendencia para esto, ¿no? Y efectivamente, como hablábamos anteriormente, el tema de estos cambios gestacionales que estamos teniendo ahora, hacen que aquellas personas que tienen problemas de alergia, problemas de asma, pues notan un emperamiento de sus síntomas, de hecho nosotros en las consultas los estamos notando desde hace ya un mes, un mes y pico, y viene condicionado fundamentalmente por estos cambios que tenemos tan repentinos de tiempo, tenemos calor, tenemos frío, humedad, el tema de alergia, el tema de la polinización, son cambios que estas personas, que tienen una tendencia a la inflamación, bien porque ellos han nacido con una cierta predisposición, una cierta tendencia a fabricar más células inflamatorias de las habituales, pues bueno, son realmente las épocas en las cuales estos cambios gestacionales hacen que tengan esos cambios en su sintomatología, que con un buen control farmacológico, que es nuestra misión, tenemos que intentar que todo el año estén con la menor, o si es posible, sin ningún tipo de síntomas. La verdad es que yo os he escuchado y he leído también sobre las alergias, yo os he leído también al poli, a casi todo, pero sí que he escuchado que cada vez hay más alérgicos, ¿por qué doctor? Pues nosotros publicamos un artículo en el 2012, en el cual los factores medioambientales han influido muchísimo, han influido muchísimo, es decir, el número de pacientes alérgicos y pacientes asmáticos que han aumentado en las últimas décadas viene muy condicionada también por la contaminación que tenemos a nuestro alrededor, por los cambios en nuestra alimentación, por muchos factores que influyen en nuestro día a día, y no es que la población sea diferente a la que había hace 20 o 30 años, sino que las condiciones, nuestra vida también ha cambiado en ese aspecto, y es cierto que los cambios climáticos que estamos teniendo no nos ayudan, estos cambios tan bruscos, esta humedad, ese frío, 30 grados de temperatura, son unos cambios que al final, en cierta medida, pues hacen que personas que nunca habían tenido problemas alérgicos o respiratorios los estén teniendo, y los que ya los teníamos, pues se nos agrava. También aquí acabamos también de hablar con nuestro dietista favorito también, que también la alimentación, también, yo creo que un poco de todos los factores, ¿no? Es algo, es un conjunto, no es un solo factor, sino es una mezcla de factores los que hacen que al final, pues todas estas cosas estén ocurriendo, y efectivamente la alimentación, la cantidad de conservantes, de comida prefabricada, estamos entrando en una dinámica, tenemos un ritmo de vida, en el cual el estrés es la principal causa de empeoramiento en el paciente asmático, asma y alergia más muy unidas, y por tanto, estamos hablando de que nuestro ritmo de vida, nuestro día a día, está haciendo que tengamos una patología que era inconcebible, impensable hace unos años. También, dentro de su sector, ¿no?, como especialista en este tema, tiene que ver también la asnea del sueño, el roncar por las noches, tiene que ver, está relacionado con lo que hablábamos del ritmo de vida, tendemos a la obesidad, al sedentarismo, tenemos poco tiempo para hacer ejercicio, tenemos una alimentación que es más, con mayor tendencia, como ya supongo que habéis hablado previamente, hace que ahora mismo nuestro peso sea mayor del que debemos, la asnea del sueño se considera a día de hoy que hay más de un 10% de la población que la padece y solo está diagnosticado, estamos hablando de uno de cada cuatro pacientes que probablemente tiene una asnea del sueño. Ha ido incorporándose, como decíamos también, el tema del tabaco, produce una inflamación crónica, favorece la obstrucción a vía aérea superior, como ocurre en la asnea del sueño. Son muchos los factores que influyen en que patologías que hace 15 o 20 años prácticamente se desconocía, a día de hoy son enfermedades muy prevalentes y con una gran tasa de mortalidad y de pérdida de calidad de vida. Muchos son esos pacientes que roncan, que no descansan bien durante el día, pero ya no es el principal problema ese, el principal problema es que durante la noche se quedan sin respirar, no baja su oxígeno en sangre y por tanto es una sobrecarga a nivel cardíaco y a nivel cerebral, es decir, tienen muchas más posibilidades de tener problemas de anginas, infartos, tanto a un nivel como a otro, es decir, es una causa de mortalidad evitable y por tanto también su médico de familia, nosotros como especialistas, tenemos que estar ahí pendientes de ese tipo de patología para diagnosticarla de manera precoz y evitar llegar a esos problemas. ¿Cuándo hay que acudir a un homólogo? ¿Cuándo hay que acudir? ¿Cuándo tenemos que decir, pues ahora es el momento, tengo que ir, porque a veces nos dejamos, nos dejamos, ah, esto no es que es normal, ¿no? Ya, pues, eso es genérico, mi abuelo roncaba y mi padre roncaba, todos roncamos. ¿Cuándo hay que acudir? Pues, efectivamente, muchas personas, de hecho, se considera que también una de cada tres personas roncan. El ronquido como tal no es una patología, es molesto, sobre todo para la persona que está al lado, pero en sí no es una patología. El problema es cuando el cierre de la vía aérea es mayor y, por tanto, ahí es cuando ya se produce ese déficit de oxígeno. ¿Cómo lo notamos nosotros? Pues, normalmente, es la pareja la que nos trae al paciente a la consulta porque nota que se queda sin respirar durante la noche, nota que el ronquido va a más, tiene muchas veces que darle un pequeño empujón para que empiece de nuevo a respirar, pero, sobre todo, el paciente se acostumbra a llevar un día a día, que, como no hay un buen descanso durante la noche, se encuentra más cansado, tiene tendencia a que se le olviden las cosas. Hay una serie de síntomas que, claro, no son muy específicos, son cosas que uno va diciendo que, bueno, se lo justifica con la edad, nos vamos acostumbrando. No, en algunas ocasiones puede ser eso, pero la gran mayoría de estas ocasiones puede haber un motivo, como en este caso puede ser el tema del sueño. Es decir, siempre que haya cualquier duda, siempre que haya cualquier tipo de síntoma o la roncopatía añadida a esto, no perdemos nada en consultar con nuestro médico de familia que lo tenemos a nuestra mano y con el especialista que, como nosotros aquí, pues tenemos una unidad de sueño y estaremos encantados de atenderle. La verdad es que vemos mucho, yo cuando veo documentales y veo en China que va todo el mundo con una mascarilla puesta, ¿no? Digo, es que aquí va a llegar el día que vamos a ir igual, ¿no? Sí, espero que no, espero que no lleguemos a eso, pero sí es cierto que hay determinados sitios donde la contaminación o la polución es tan alta que, claro, necesitan un filtro, un filtro como tal y, claro, eso es lo que ha hecho, como decíamos anteriormente, de que haya más patologías, haya mucho más todo lo que nos rodea, no podemos estar aislados en una burbuja, ¿no? Por eso estas mascarillas y tal, hay determinadas personas que por su enfermedad, pues sí, también se las tenemos aquí prescritas, también nos empezamos ya a encontrar aquí a personas que lo necesitan, ¿no? Evitar estar en contacto con esto que nos rodea. No sé si habrá consejos, ¿no?, para prevención, o eso es inevitable y cada persona pues tiene alergia a una cosa u a otra, ¿no? Todo el mundo al mismo, no sé si habrá consejos genéricos... Hombre, ojalá, ojalá lo hubiera, sí, sobre todo evitar factores que son evitables, como decíamos, con el tema del tabaco, tanto para el tema de asma, tema respiratorio, son factores que favorecen el tener un buen hábito de vida, el tener una buena alimentación, un buen descanso, son medidas higiénico-dietéticas que hacen que nuestro cuerpo tenga una buena inmunidad y que pueda, pues bueno, luchar no solo contra estas patologías, sino en general con todas, ¿no? Es un poquito algo genérico. En concreto, para evitar este tipo de cosas, pues cuando tenemos síntomas, acudir pronto a nuestro médico para que sea fácil de solucionar y nos lleguemos a un punto en el cual lo necesitamos, pues mucho más tratamiento y mucho más tiempo para recuperarnos, ¿no? La verdad es que lo del pulmón es increíble, ¿eh? Cuando yo he visto pulmones sanos y un pulmón que está con cáncer o está mal, es que es increíble, parece un carboncillo, vamos, al lado del otro que se ve sonrosado. Sí, nosotros tenemos un inconveniente que el pulmón muchas veces no nos avisa, no nos avisa, no tiene una nervación nerviosa que duela o haya, que acudamos cuando hay un problema, nos encontramos ya las cosas avanzadas y efectivamente muchas veces no cuidamos, no nos cuidamos nosotros mismos y el pulmón es uno de los órganos más débiles, entre comillas, y que más sufre. Y es imprescindible, no podemos dejar de respirar, es decir, que tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo y por eso estamos nosotros aquí para intentar ayudar a todas aquellas personas que tengan cualquier patología respiratoria, pero sí, muchas veces nos encontramos con que nosotros mismos no nos cuidamos lo que deberíamos en todos los aspectos. La verdad que eso es una realidad y lo importante que es, porque además el pulmón oxigena la sangre que lleva otra vez el corazón, o sea, que es que son cosas que no somos conscientes, no pensamos en cómo funciona nuestro organismo, pero es que de verdad, a alguna vez nos diría de dar una clase de cómo funciona el organismo para que fuéramos más conscientes de cuidarnos. Justo, efectivamente, muchas veces el problema es ese, que creemos que no va a ocurrir nunca nada porque todo funciona correctamente, pero para que todo funcione correctamente todo debe estar bien, es un engranaje que cada pieza depende de la otra, pulmón, corazón, sistema digestivo, todo está, si uno falla el resto va detrás, por eso efectivamente es importantísimo la prevención, el tener buenos hábitos y acudir a su médico para que si hay cualquier cosa que se salga de eso, podamos solucionarla lo más pronto posible. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer hablar con usted, poderlo entrevistar y espero que haya muchas más ocasiones para hablar ya de temas específicos y explicarlo bien para que todo el mundo se entere de ello. Hoy hemos hecho un repasito un poquito más generalizado, pero espero que la próxima ocasión ya nos informe de mucho más de cómo funciona la patología y cómo prevenirlas y qué hacer para antes de que ya suceda, ya una vez que ya están, ya hará más complicado. Pues estaremos justos, estaremos encantados de intentar sobre todo hacer su prevención y no tener que llegar a curar, sino que precisamente evitemos llegar a ponernos malos, que debe ser un poquito siempre la función del médico. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente.